¿Cuánto vale un riñón? ¿Cuánto cuesta un corazón? ¿Cuánto vale la vida de un niño? ¡Madre! ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo jugar con los demás? ¡Madre! ¿Qué me pasa? El hospital se ha convertido en mi hogar ¡Sueño con volver al barrio donde he crecido! ¡Sueño con volver a jugar con mis amigos! ¡Sueño con volver! ¿Cuánto vale un riñón? ¿Cuánto cuesta un corazón? ¿Cuánto vale la vida de un niño? ¡Padre! ¿Dónde está madre? Trabajando para poder subsester ¡Madre! ¡Me pondré bueno! ¡El órgano es compatible! ¡Claro que sí! ¡Y ya ves! ¡Qué pena es la vida! ¡Y ya ves! ¡Qué pena es la inocencia interrumpida! ¡Cuerpecito que pierde calor! ¡Esperando una salvación! ¡Cuánto vale la vida de un niño! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!